Mi rap es óptimo, más que magnífico, yo soy el dios en tú que coño te has creído Mi opciudad te da la vida y te la quita cuando quiere Somos como perros detrás del billete, nunca es suficiente Para mí nunca es bastante, si ayer te rocé, hoy quiero matarte Vivo con estilo, siempre a mi manera, prendiendo de un hilo, yo no soy cualquiera Hoy nos ponen trabas pero me suda la folla, si doy el 100% nadie para esto idiota Lo bueno perdura, lo malo se olvida, como esa leyenda que nunca fue vivida Yo pongo la pasión, follo siempre sin condón, en el fondo os da morbo que sea un cabrón No confío en nadie, heridas hablan por sí solas, antes de volver a amar me corto las bolas Soy libre que os follen, siempre a mi manera, desorden en mi vida, pero hay pasta en mi cartera Y si te dijera cuantas putas, salta en la valla, para venirse a esnifar la raya Verías que todo gira en torno al vicio, placeres ocultos y otros precipicios Yeah, quieren a por caza, sube la subasta, este no se vende, única su raza Guaza, vete más guaza, revienta el micro y parte la sala Yeah, 2007 el puto Joseph, que pasa por ahí TJ al mando de la instrumental, tío, beba albería Yeah, esto es rato, ¿qué? Oh, oh